En Belén ha nacido el rey del mundo, viva su madre. Venga la alegría, váyase la pena, que alumbró María y en la noche cuenta. Pastores de la marcha, con bota y queso, vení conmigo. Vení conmigo, y así sabrá este niño, quién es su amigo. Tiene su amigo, pastores de la marcha, con bota y queso, vení conmigo. Venga la alegría, váyase la pena, que alumbró María y en la noche cuenta.